Fía empezó a gritar, salimos enseguida. Ya iban a irse de encima otra vez, pero como vieron que había personas en la calle, se acobardaron. Sofía estaba súper nerviosa. Pues claro que fue intencional. Si no hubiese sido así, ese muchacho no lo hubiese perseguido por toda la calle. Señor Ramiro, el anterior testigo dijo que eran dos hombres jóvenes, si usted concuerda con él. Mi pregunta es, si está tan seguro, ¿podría describirnos a esos hombres? ¿Sabe usted quiénes eran? Es una muy buena pregunta, señor oficial. Mi testigo no los conoce, eso es exactamente lo que estamos tratando de probar. Y para eso, yo llamo a la señora Marlene Palazzo. Señoría, señoría, ya eso se ha marciado, o sea, el abogado pretende usar una de mis testigos. Me recuerdo, señor fiscal, que es exactamente lo que usted hizo con el Benzo Martínez. En la ciencia dice mutatis mutatis. Pero bueno, se los voy a decir a todos para que lo entiendan. Es bueno para él, es bueno para mí, ¿no? Estoy de acuerdo con lo que dice. ¿Algo así? Haga pasar al testigo. ¿Qué pasó? ¿Qué hago aquí? No, 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 tranquilo, mijo. Tranquilo, pues es que te pusiste la borrachera del siglo. Estevita te trajo aquí. Bueno, aunque no sé quién trajo a quién, pero... No denle la cabeza. Solita, ¿por qué no le preparas a tu chamaco una de esas micheladas buenas para crudas que haces tú? Nada que sí, mi amor. Y así les doy chance para que platiquen, de hombre a hombre. Permiso. Perdón, Pancho, la verdad es que yo no sé cómo, cómo llegué aquí. No, no te quería molestar. No, 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 no. No te sientas mal, mijo. O sea, todo nos ha pasado alguna vez. Además, te hemos dicho muchas veces que esta es tu casa, ¿no? Lo que sí creo es que tenemos que tener una plática de padre a hijo. A ver, cuéntame. Cuéntame la verdad, ¿qué fue lo que te hizo beber así mi hijo? Señora Palacios, usted fue durante mucho tiempo una de las personas más cercanas a Ebasolier. Así que imagino que le será muy fácil describirnos cómo es la cosa. Eva es una mujer fuerte y decidida. Cuando se propone algo no hay nada ni nadie que la detenga. aunque también es un tanto impulsiva nunca ha sabido manejar su radio. Muy bien. ¿Y ahora podría decirnos exactamente cómo la conoció? Es decir, ¿qué estaba haciendo usted o intentando hacer cuando vio por primera vez a la señora Sola? Yo estaba pasando por muchos problemas. Eva y su marido habían comprado mi casa. La casa en donde siempre vivía. yo no soporté la idea de que tenía que irme. Y por eso, voy a ayudarla a ser un poco más específica. Usted estaba intentando suicidarse y gracias a mi defendida aquí presente usted está aquí para contarnos. Ebasolier le salvó la vida. No solamente eso, sino que gracias a mi defendida usted consiguió un techo, un trabajo. Porque Ebasolier no solamente la alojó en su propiedad, sino que le ofreció un muy buen peso, como ejecutiva en la empresa por el fin de ayudarla. Porque usted jamás en la vida había trabajado, ¿me equivoco? Yo supe responderlo muy bien. Eva jamás tuvo queja de mi trabajo. No sé, si no estamos poniendo en duda su deficiencia, señor Palacios. Solo contése menos. ¿Usted creería que le debe o no unas cuantas cosas a su pueblo? Quizás sí le debe. ¿Y ahora siguen siendo amigas? Mira, ¿quién no lo son? ¿Quién nos puede decir por qué? Por favor, explíquenle a la audiencia por qué ya no son amigas. Bueno, no se preocupe, yo les puedo contar. Marlene Palacios es hoy por hoy la vicepresidenta de la empresa y es la actual amante de Armando Mota. El ex esposo de Eva. de Armando Mota 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 Mota